En octubre próximo se presentará el nuevo diseño de laboratorio del café que será construido en el año 2021. Este centro estará ubicado en el kilómetro 102 de la carretera Panamericana y se convertirá en un centro de referencia del café a nivel centroamericano. Veamos por qué. Este moderno edificio contará con siete laboratorios, el de suelo y agua, fitosanitario, tejido vegetal, biología molecular, calidad de semilla, de grano, así como catación de café. Esto vendrá a mejorar la productividad, la rentabilidad de los cultivos, la protección al medio ambiente y reducir los costos de producción. Este laboratorio cumplirá indudablemente con todas las normas internacionales y nacionales para que sea certificado y se convierta en un laboratorio de referencia nacional y el mejor de la región centroamericana. Hasta el momento se han brindado asistencia técnica a 22.736 familias productoras de café que cuentan con 22.604 manzanas de tierra, quienes han recibido 90.417 quintales de fertilizantes. Estos son aspectos muy importantes para nuestra caficultura porque está llegando directamente asistencia técnica, conocimiento en el manejo de plantaciones y además la mejora en la nutrición de las plantas para garantizar la sostenibilidad de la producción de los pequeños productores de nuestro país. Otro de los puntos abordados por Centeno fue la promoción de la calidad del café nicaragüense a través de la tasa de la excelencia. Este 2020 se recibieron 251 muestras, de las cuales el 80% eran de pequeños productores. Acercarlo a los compradores en el mercado internacional con café de muy alta calidad es también importante para que ellos tengan acceso a mejores precios, mejores mercados y esto obviamente fomenta la inversión en el sector cafetalero. El ministro dijo que este esfuerzo ha permitido pagar mejor la calidad del grano de oro, ya que en 2012 se pagó 10.76 dólares la libra y en este 2020 su precio fue de 12.8 dólares la libra. Tania Sirias, TV Noticias.